Una ola de críticas han desatado las declaraciones del vocero, ministro de Economía de Perón por el Cambio, Alfredo Thorne, quien hizo alusión en torno de burla a los rasgos orientales de Keiko Fujimori. Alfredo Thorne, según los Fujimoristas, va a quitar la CTS. Eso es una gran mentira, que los Fujimoristas no se... Creo que a la China se le han arrugado mucho los ojos y ya no puede leer muy bien. Esta frase lanzada por Alfredo Thorne, al rechazar la eliminación de la CTS en un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cayó como una bomba entre los Fujimoristas. Primero es una vergüenza que un señor que se jacta de ser un banquero internacional con grandes pergaminos en las universidades, no le hayan enseñado en su casa a respetar a una mujer. Solamente en la mentalidad de un obtuso puede pensar que porque tiene el ojo rasgado Keiko no va a ver, definitivamente. Él ha dicho una frase muy dura, insultante, refiriéndose a nuestra candidata, lo cual yo le llamo la atención como mujer, reclamo como mujer, porque no puede ser que él venga a decir que a la China se le han achicado más los ojos y por eso está ciega. El día en que los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se dieron un beso, firmaron un pacto ético con el fin de llevar una segunda vuelta alturada. Pero lo dicho por Torne requiere otras medidas, según el congresista Pedro Espadaro. Creo que ya estamos llegando a situaciones en las cuales el jurado nacional de elecciones tiene que tomar cartas en el asunto. No puede ser posible que este señor no conoce la realidad del país y no conoce, por ejemplo, que en el país el que no tiene de inga tiene de mandinga. Ante el malestar fujimorista, el jefe del plan de gobierno de PPK, Alfredo Torne, explicó que nunca quiso insultarla y pidió disculpas. Bueno, o sea, es una expresión muy coloquial de que no ha leído bien, nada más. Sí, yo reitero mis disculpas, por supuesto. Esta no es la primera vez que los equipos de campaña cruzan frases agresivas. Esta más bien parece ser la práctica habitual. ¡Suscríbete al canal!